Como todo ama de casa, veniendo a comprar Haciendo la despensa, pero no nos ajustó el billete Y... sándwich Y acá vamos a buscar los refrescos A ver qué chingados nos dan por este lado Un souvenir Porque nuestra nutrióloga nos recetó que comiéramos poco Y camináramos mucho, así que estamos recorriendo todo el... Todo el Soriana Porque nos da más hambre y ya compramos acá algo más Este nos guachamos Para que vean cómo prepara los sándwiches Y lo que sigue que vamos a tragar Ya saliendo de hacer las compras Con mi perra, hace para allá güey Después del éxito obtenido Al comprar las cosas para Echar un rocín Desayuno de campeones Ya quítate esa mamada Me siento como perro güey Que no quieren que muerda a nadie la verga Más puta víbora de nada que es este morro Mordiendo a la gente allá adentro Pero también quiero decirles Y quiero presentarles Lo que hace rato ya les había venido diciendo Mi compa Se compró un carrito El muchacho dice que ya no ocupa de mi ayuda Que ya no ocupa de nada Se acaba de comprar Se acaba de comprar Este yetita No ya El vato ya se le subió este desmadre Ya no quiere Ahorita me hizo quitarme los zapatos Póntalos para atrás Porque se lo voy a ensuciar Dice el hijo de toda su reputa Mare Pero pues Hay un dios Así le voy a aplicar Perro cuando yo Como les venía diciendo Ya estamos acá adentro Ya de mi muchacho No ya no se están llamando Estaba atendiendo negocios Mi muchacho Aquí es empresario Están en cuenta que nos lo estamos robando ¿Qué pedo? Al pinche porte que tiene este hijo De su reputa madre Está para manejar Hijo de perra Eres una mamada Cabrón Ahí vamos acá Carrito Siempre siempre Se tiene que manejar con música Ah si Pero nos van a dar el copyright No nos van a pagar No nos pagan pues Pero no nos van a volver a pagar otra vez Nada más vean como sale mi muchacho Para adelante No hay que salir para atrás Perdón wey Dudé de ti Ya no vuelvo a dudar de ti Te lo juro Que al comprar tres cajas de oso rudo De 125 litros Marca Plastic Trends Te llevas la cuarta gratis Ay 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 patrón patrón Que hubo Y decían que no el muchacho Si desde los ocho años Lo enseñé a manejar Dos veces nos han metido en sentido contrario Ha de estar bien parado El hijo de su pinche madre Ya nos pasamos a la Le cagé Le cagé Le he cagado Bien irvana perro que Desayuno de campeones Y ya estás grabando Hijo de tu puta madre No para que vean como No 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 Esto es perro Se nos avienta triples Sencillos Y falta Falta La dosis perfecta ¿Cómo se llama la de esa mamada? ¿Cómo se les nombra las pendejadas Que les echan de más? ¿Qué? No sé güey ¿De qué me te saben? No sé cómo venga les nombran ¿Souvenirs? Los pinches morros Los milenias Los milenias Es que hay que Hay que sumergirlo en algo No sé cómo se le nombre No sé güey Dipear Esa putada Dipe Hay que dipiar Hacen un cheto Te faltan los chidos Faltan los carbohidratos Carbohidrato para que sepa más bueno No, no, no Échale Lo que pasa es que Como te gusta Como master chef Adornar el sándwich Listo Ahora sí A darle el mordidón Pues sí Pues como ya tiene carro nuevo El hijo de su puta madre Ya tiene carro nuevo Por eso andamos tragando sándwich Me da tanto coraje Ver tanta pobreza Hijo de su puta madre Pero pues no hay de otra ¿Y qué tiene hijos de su puta madre? Vamos a echarnos la otra Chingue su madre A ver qué sándwich Necesito tenerlo agarrado de la mano Para que meta bien las velocidades Te la vengan Pues te la Volteme a ver Hijo de su puta madre No le pasa nada Vamos ahí En una fincha tocadilla Con los 7 lags Se ven crazy Pero no me invitaron Los hijos de su puta madre Más que a ver No quieren que robar Junto con ellos Pero ve nomás Mira con qué estilo Meto a velocidad Venga tu madre No entró No se pongan nerviosos Que no pasa nada Hijo de su puta madre Dice que si el rojo Es para avanzar ¿Cómo lo aventamos? Chingue su madre Hay que avanzar Está muy agüita ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo lo aventamos? ¿Cómo lo aventamos en el sant?